El primer ministro chino, Li Keqiang, partió este lunes rumbo a Singapur para hacer una visita oficial al país y participar en una serie de reuniones sobre cooperación en Asia Oriental, a invitación del primer ministro singapurense Li Xianlong. Durante su estancia en Singapur, Li asistirá a la vigésima primera reunión de líderes en Asia China, a la vigésima primera reunión de líderes en Asia China, Japón y Corea del Sur y a la decimodercera cumbre de Asia Oriental.